La verdad que además un día espléndido y sacayetano es una figura que ha tocado y ha calado tan hondo en el corazón de nuestro pueblo que, bueno, Arroyito es uno de los lugares donde se lo venena con más fuerza en la diócesis, como en la ciudad de San Francisco, en Brinkman, pero en cada rincón, así que no podía faltar esta celebración. En todas las fiestas patronales, como esta, estoy diciendo la segunda vez en pandemia, pero con un camino hecho y una experiencia de fe y de fuerza compartida, porque el esfuerzo de nuestra sociedad para enfrentar esta pandemia que nos llegó de sorpresa de un día para otro, que ha llevado también tanto dolor a tantas familias, esto se nota más en esta segunda fase, eso ha hecho que se reaviven muchas cosas importantes también a nivel de la fe. Entonces celebrar la fe, reunirnos cuidando el protocolo, la distancia social, el uso del barbijo, para expresar nuestra fe, eso es algo, es muy valioso y para mí es un momento donde yo también, digamos así, me cargo las pilas y eso me hace mucho bien y es como un ir y venir entre el pueblo que celebra, los pastores que presidimos y alentamos la oración del pueblo y eso es muy importante para sostener el esfuerzo de nuestra comunidad. Los hemos tenido muy presentes a todos, a los enfermos, a los agentes sanitarios, a todos los que están como más golpeados, en realidad estamos todos afectados por esta situación de pandemia, pero algunos más que otros. Yo vuelvo a usar la imagen del Papa Francisco, estamos todos en la misma barca, unos remando con fuerza, otros con un poquito de miedo, pero todos somos importantes, todos necesarios y nos damos la mano unos a otros, que les llegue a todos la bendición también. El pasado 7 de agosto se dieron cita a numerosos vecinos en la parroquia de San Cayetano. Muchos se acercaron para agradecer, otros a solicitar trabajo y salud. Vinieron a agradecer, a solicitar trabajo. Agradecer ya, porque gracias a Dios todos tenemos trabajo. ¿Cómo vivieron hoy la posibilidad de volver de esta manera, pero después de un año que no se había podido encontrar, cómo lo han vivido? Muy lindo, bien, gracias a Dios, bien. ¿Se van contentos? Contentos, contentos, un hermoso día, nos llegaron a San Cayetano. Llevan muchos años que venimos con mi esposa siempre. ¿En esta oportunidad agradecer, a solicitar por algo en especial? Siempre agradecer que uno tuvo trabajo toda la vida y bueno, seguir teniendo y que tengan trabajo los hijos. No deja de ser una grata alegría ver un montón de gente reunida, que uno antes no lo podía hacer por culpa de esta magnita pandemia. La jornada fue muy linda, me sorprendió por la cantidad de gente, no los esperaba y bueno, gracias a Dios, mucha alegría y sobre todo pidiendo o agradeciendo el trabajo y el mal. Esta es la tercera misa que vengo y estoy tan alegre, mirá, porque no hemos salido. Somos mayores, entonces nos cuidamos. Para agradecer y pedirle que se termine esta pandemia de una vez por todas. Eso, y por mis hijos, mi familia y toda la familia del mundo, porque estamos todos iguales. Gracias. 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 Gracias.